...es que tienen sus propias campañas que necesitan. Es el ejemplo que es que existe. Y todo lo que ustedes dicen, al contrario, es decir, que el RONEC, el CETRACTAR, no tienen ni ganes de sentir lugar al lado de los altres. ¿Por qué? Pues que resulta que no tienen una campaña donde andren interseccionando, que es el tejido social, el país popular, el país popular, que está en los barrios, que tiene sus barrios, el mismo que presenta ninguna, etc. Pero solo se nos interesa la clase social en función de clientel y clientelismo. Y eso es así. Incluso, digamos, no, tenemos que hacer alguna cosa que, a la manera de serviros como clientelismo, o se visite que la gente pueda conocerlos, acceder a fines más baratos, etc. No nos interesa. Porque el su objetivo es predeterminar por las estructuras que n'hi ha anteriores. Es decir, la cooperativismo, es una forma de formularía, de consumo entre Anglaterra, en 1849, y anterior, de unas hilanderas, y también, en el que se hace en su habitante y pico, es donde se forman las primeras cooperativas, y que son cooperativas de consumo, para llevarse de damunt a los intermediarios. Entonces, esa estructura, que es una estructura democrática, ha pasado a ser una estructura ejecutiva. Una estructura piramidal. Normalmente, la horizontalidad de las estructuras de base, son las cooperativas más normalizadas, porque también tienen posmembros, también tienen que poner en función de la cantidad de miembros que n'hi ha. Aleshores, en agrupaciones menores, es mucho más fácil que esa asamblea siga más factible de tener las decisiones comúnmente. Pero cuando se Faneco, por ejemplo, que tiene no sé cuantas cooperativas en Castello, o el Grupo Consum, que tiene mil y pico de unos trabajadores, y tiene mil y pico sus y todo esto, pero es imposible el tema del voto. Aleshores, ¿qué es lo que pasa? Que se torna a estructurar piramidalmente, se construye piramidalmente para personas y decisiones, y aleshores, el Consejo de Gestión del Presidente del Museo, es exactamente como una empresa. ¿Son socios? Sí, son socios nominals, no son socios reals. No se prenen las decisiones. Entonces, yo os voy a contar sobre el tema de los orígenes. Los orígenes, que son las sociedades cooperativas, es la orígena del pensamiento social, que son la visión fácil, que son ahora, estos pensados, los abresos, los procesos, los procesos que aparecen en el final, que se terminan del segre de la noche. Y los principios de la vida, radicalizan un elemento ideológico, que conjugar muchas regales a través del movimiento anarquista, construye un ideario, un ideario que después es incorporado a las estructuras empresariales. Comenzarán, el voto de una persona, el valor democrático, el elemento assembleario, el tema de los destinados a la educación, a la formación, o sea, son unas estructuras. Las estructuras, mientras se van construyendo y se van experimentando, las primeras cooperativas, más o menos se mantienen estables. De acuerdo? O sea, incluso en los momentos más críticos que ha demostrado que las cooperativas, la Guerra Civil española es un momento donde se ve el cooperativismo y la versión más a la izquierda, que son los comunes, agrarios, Aragó, etcétera, etcétera, es muy conocida. Y, además, es uno de los esfuerzos que demuestra que los trabajadores no pueden organizarse. La colaboración es que hay gente que decidir sustituir un patrón, elegir el su patrón, elegir el sueltenso como decidir. Si han trabajado 5 horas, es suficiente para que la cooperativa funcione, si tienen que trabajar en 15 porque es un momento de crisis, o si el suelten el putgen x% o se bajen al 30% porque es necesaria tener la cooperativa. Entonces, es realmente una estructura empresarial. Normalmente, los elementos sectoriales, etcétera, etcétera, la califican como estructura empresarial. Yo la califico realmente como una estructura autónoma de relación de personas que se decidir en un medio por un fin. Que el fin es, que no son, podrían tener las necesidades que la sociedad hace. Esto es realmente el fin que tiene la cooperativa en los elementos que tenemos. O sea, yo estoy haciendo algunas cosas para poder sistematizar, porque hay muchos elementos que a lo mejor no recuerdo toda la historia, pero que sí que están. O podemos traerlo con las necesidades y las necesidades en nuestro reto. Lo que yo voy a decir es que esto es que la base está en la decisión plena de los seres individuos de tener decisiones autónomas respecto a lo que tienen que hacer con sus temas. Y sobre todo, quina relación va tener en la sociedad un elemento territorial y como ese elemento territorial es la única. Ellos pensan que el elemento que se envolta es la sociedad que realmente ellos, ahí extrauen unos beneficios que tienen que tornar a la sociedad. Eso es la empresa capitalista, la empresa normal es lo que es es decir, ellos extrauen de la sociedad para acumular para generar otros tipos de depresa especulativa o no especulativa pero que la pueden destinar a otros inicios. Entonces la cooperativa uno de sus principios es que se ha entornado. Es exactamente igual que las comunes. La comuna y la cooperativa es que en los agrarios y en los cooperativos no había una diferencia en los cooperativos agrarios del del 36 en Guadalajara y desde Aragó o desde Valencia eran exactamente iguales. Entonces había un elemento bastante real y se podía haber decidido. toda esa experiencia se perd en la Guerra Civil es esborrada es esborrada después de la Segunda Guerra Mundial todas las experiencias previas tienen una cosa magnífica que es que estaba comentando con otras compañeras que tenemos una mejor móvil que tenemos la Avenida Social que es el futuro de la República de la República de la República de los agrarios